Hola, bienvenido a esta aventura donde el alma se libera de las ataduras del mundo. Esta es una meditación imaginativa que te llevará por las dimensiones del espíritu. Una infinita cantidad de universos invisibles que existen, están ahí, esperando por ti. El color morado representa el misterio espiritual. Si sientes este llamado de los mundos invisibles, déjame un corazón morado en los comentarios. Te lo agradezco. Esta meditación tiene varios beneficios. Estimula la salida al plano astral. Es perfecta para dormir, provocando sueños lúcidos y reparadores. Pero también estimula tu creatividad. Puedes hacerlo perfectamente también a cualquier hora del día. Ponte cómodo en tu espacio, sin que nadie te interrumpa en los siguientes veinte minutos. Estírate y acomódate en una posición cómoda para ti. Cierra tus ojos. Cuando estés listo, procura ya no moverte más y enfocarte en tu respiración. Trae la tensión absoluta a tu respiración. Solo tu respiración es lo que importa ahora. Tus pensamientos son silenciados. En cada inhalar y exhalar, sientes una tranquilidad cada vez mayor. Tranquilo. 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 cada cosa en su lugar. Tú estás sentado al borde de tu cama. Por alguna extraña razón, te sientes muy vivo. Incluso más lúcido que en la realidad física. Si giras a ver tu cama, podrás notar que tu cuerpo se encuentra ahí, acostado, durmiendo. Pero, ¿cómo puede ser posible esto? Estás en otro cuerpo. Tu cuerpo espiritual. Ponte de pie. Al hacerlo, sientes una ligereza. Como si no tuvieras peso alguno. Sientes una suavidad extrema en los movimientos que haces. Como si flotarás. Como si flotaras. Como una nube. No hayas perezas. Todo es tan suave. La puerta de tu habitación está cerrada. Dirígete hacia ella. Dirígete hacia ella. Estás. Completamente verde. Lleno de vida. Bienvenido. Bienvenido a los mundos del espíritu. Después de todos. Después de todo, estás en tu cuerpo espiritual. Entra. Lo primero que sientes justo al cruzar la puerta, es un cambio de temperatura. El lugar es cálido y puedes sentir las gotas de agua cayendo sobre cada parte de tu cuerpo. Mira hacia arriba, siente el agua fresca en tu rostro. Te sientes vivo. Se siente también. Deja atrás tu habitación y continúa caminando por el bosque. No hay nada que temer. Todo está bien. El camino del bosque te conduce por un sendero a la orilla de una montaña. El paisaje es bellísimo. Continúa caminando. Hay que llegar a la parte alta de la montaña. Mientras avanzas, hay menos árboles que despejan tu vista y dan paso a un nuevo paisaje montañoso. El paisaje es bellísimo. Las nubes se mueven deprisa. Y al fondo hay una pequeña casita de campo. Es de madera. Se ve acogedora y con todo el techo repleto de hierba verde. Muy pequeña para que alguien viviera ahí. Acércate. Al observar tus pies puedes darte cuenta de que estás descalzo. Pero no importa. Porque el sendero está cubierto de abundante pasto suave y cómodo para ti. Al acercarte a la casa de campo, te das cuenta de que es más pequeña que tú. ¿Qué podría caber en esa casita? Es muy pequeña. Abre la puerta. Es un portal. Dentro de ella hay un universo. El espacio infinito. Te asombras. Lo mismo es lo pequeño como lo grande. En los mundos invisibles. El espacio es flexible. Se estira y se expande. Se encoge. Y se contrae. Agállate y entra por la puerta de madera. En los mundos invisibles. Te siente. En el espacio. En el espacio. Y se está. En el espacio. El espacio. En el espacio. En el espacio. transformadora. Aquí puedes crear lo que tú quieras. Los colores danzan y dan giros alrededor de ti, esperando tus instrucciones para crear. Crear mundos enteros, cascadas inmensas o paisajes pintorescos. Todo lleno de vida. Ahora tienes este poder de crear. ¿Qué harías? Como si de un lienzo se tratara, comienza a pintar con el pincel de la vida aquello que quisieras crear. Te dejaré un momento para que expreses tu arte. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Has terminado. Te asombras de tu creación. Contémplala. Dentro de tu creación ha aparecido un ser de luz. Una silueta humana con una inmensa cantidad de energía lumínica. Te hace una señal y dice que lo sigas. Hazlo. Deja atrás tu arte y síguelo. El ser se dirige hacia una puerta nueva. El ser se dirige hacia una puerta nueva. Es una puerta de luz, cuadrada y grande. El ser ha entrado por ahí. Es momento de que tú también lo hagas. Acércate y entra. Ahora te encuentras en un nuevo lugar. Bienvenido a los mundos de las almas evolucionadas. El lugar más bello que jamás hayas visto, creado por las mentes de los seres que viven aquí. Todos notan tu presencia y voltean a verte con caras muy amigables. Se acerca una mujer a ti. Su rostro expresa bondad pura. Tiene un mensaje. Tu mente crea tu realidad. Tu espíritu la moldea y le da forma. Tu cuerpo es el templo que lo hace posible. Cuídalos a los tres. Espero que algún día tu mundo sea de la belleza, de la divinidad que quieren construir. Puedo sentirlo en tu corazón. Manifiesta tu alegría y amor a otros. Este no viaja por senderos y caminos, sino que más bien de mente en mente, de corazón en corazón. Cuando se instale el amor en un número suficiente de personas. Los velos de su mundo caerán. Y así, celebrará tu planeta a otra dimensión. La mujer te sonríe. Te da un gran abrazo. Y te muestra una puerta más. En una casa en el campo, junto a una cascada. Otros seres sensibles observan. Algo en tu interior siente una calma. Un calor muy peculiar que te da plenitud interior. Dirígete a la puerta. Ábrela. Ahí está de nuevo tu cuarto. Ahí estás. Recostado. Recostado. Soñando. Viajando. Hay una sonrisa en tu rostro dormido. Todos los seres que están en tu presencia se despiden con humildad. Con amor. Eso se siente. Entra a tu cuarto. Y deja aquel lugar. Los mundos del cielo son abundantes. Incontables. Son increíbles e inimaginables. Existen. Y son tan reales como el tuyo. Quizá esta noche visites uno más mientras duermes. Porque aunque no lo creas, en esta vida todo es posible. Y tú tienes la conexión. Gracias por estar aquí. La meditación ha terminado. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. di силas. Gracias por ver el video